Y en un caso impactante y doloroso, un bebé de mes y medio de nacido falleció tras recibir varias puñaladas en su abdomen, presuntamente por su propia madre, en el sur de Guayaquil. Moradores de la cooperativa Santiago de Guayaquil observaron la rauda salida de los vecinos. Portaban en sus manos un bebé envuelto en sábanas. Llegaron hasta la vía principal buscando desesperados un taxi, pero nadie se atrevía a tomar la carrera. Hasta que alrededor de las 19 horas con 15 minutos alguien los recogió y avanzaron hasta una casa de salud. Un señor de edad gritaba a la chica, creo que era la mamá del niñito, que se apurara, algo así. Primero salió la señora con un bebé en brazo en una sábana. Una cortadura en su abdomen con exposición de uno de sus órganos, eso es lo básicamente que nos indicaban, pero ya el niño que por la gravedad no resistió y en la madrugada falleció ya el niño. El reporte señala que la víctima es un bebé de mes y medio de nacido. La autora de sus heridas es su propia madre, una joven de 25 años de edad. Ella es sordomuda y desde la etapa del embarazo habría desarrollado problemas de esquizofrenia. La noche del jueves se encontraba en su habitación cuando, supuestamente impulsada por una visión sobrenatural, actuó en contra del bebé. Es el conviviente que, mediante señas, ella había indicado que había visto dentro del niño que estaba el diablo, que había visto algún programa en la televisión sobre lo hizo de esa situación para sacarlo al cuco, el diablo. Tras el llanto del pequeño, la abuela ingresó desesperada hasta el dormitorio. Allí descubrió el cuerpo del infante sobre la cama, manchado con su propia sangre. Al pie de ese lecho, permanecía la joven madre arrodillada con el puñal todavía en sus manos. Son reservados, ellos no se juntan con los vecinos. Nos saludamos, hola, buenos días, buenas tardes, nada más. Unidades de la DINASED y la DINABEN tomaron procedimiento del suceso. La autora del hecho lamentable fue puesta a órdenes de la Fiscalía para que determinen su situación. Informó José Morales.